Los resonadores Los resonadores son espacios huecos donde resuenan los sonidos que muy poco les utilizamos. Por ejemplo en una guitarra, los resonadores serían la caja acústica cuando tocamos la cuerda de la guitarra vibra y repercute por medio de la caja. O por ejemplo en un cajón, cuando golpeamos la madera, rebota ese sonido por medio de ese cajón amplificado. En el caso de los seres humanos, está compuesto por varias partes, una de ellas es el sistema respiratorio. Desde que inhalamos el aire por la nariz, pasa por la laringe, la tráquea y llega a nuestros pulmones. Y luego el diafragma que controla la entrada y salida del aire. Cuando el aire regresa, hay que dirigir el aire pero siempre hacia la cabeza, que es lo más recomendable. No llevarlo hacia la garganta, porque es donde podemos dañarlo. Tratar de que el aire que sale, hacerlo por atrás de la garganta, como si estuviéramos agostezando. Lo que hará que el sonido se amplifique y haga vibrar más el sonido. Los orificios de atrás, estos que tenemos atrás, aquí por la nariz, son los senos, las alas. Hacen que logre amplificar el sonido. Siempre hay que buscar esa resonancia a la hora de hablar o mucho mejor a la hora de cantar, porque si no, podremos dañarnos. Es recomendable utilizar el sistema Motorboat, que es el cual se utiliza de la siguiente manera. Pongo las manos en mi nariz y hago el siguiente sonido. Esto sirve para que sube el aire de esta zona aquí de la cabeza y empiece a vibrar en esta zona de la frente. Lo que tengo que hacer es buscar los huecos en mi rostro, como se llama en ópera, buscar la máscara, los huecos, para que pueda retumbar mi sonido de la siguiente manera. Con el paladar blando, elevado, imaginando que tenemos una papa en nuestra boca. Lo que permitirá tener un sonido repercutido. Resonando en nuestras cavidades de la cabeza y de nuestra cara. Igual mantendremos nuestro paladar elevado, buscando la resonancia con la consonante M, para llevar el sonido a los resonadores. Aquí utilizamos la vocal I con una separación en nuestros dientes. Dejando salir el sonido adelante. Aquí se utiliza todas las vocales como ejercicio. Aquí trabajamos articulación y control de respiración. Debemos hacer una sola toma de aire al comienzo y debe alcanzar toda la secuencia del ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!